Ya no quedan amigos que despedir No queda ni un solo libro que reescribir No queda noche de vino ni amanecer Ni ropa tuya en mi suelo que recoger No quedan cartas en blanco para quemar Ni mar, ni playa, ni barco que navegar No hay fecha en el calendario que celebre Nuestra vieja radio Parodio hablar Voy, voy, voy rumbo a la soledad Voy, voy, voy dejando todo atrás Voy caminando lento pero soy paciente Voy despacio pero voy de frente Voy, voy, voy rumbo a la soledad Voy, voy, voy dejando todo atrás Voy todo lo que tengo en mi cante valiente Digo lo que pienso diferente Recordarán las palabras de mi canción Recordarán cada nota que dio mi voz Y en el ancho de los tiempos me perderé Libre como el verso libre volaré No queda cartas en blanco para quemar Ni mar, ni playa, ni barco que navegar No hay fecha en el calendario que celebre Nuestra vieja radio Yo paro de hablar Voy, voy, voy rumbo a la soledad Voy, voy, voy dejando todo atrás Voy caminando lento pero soy paciente Voy despacio pero voy de frente Voy, voy, voy rumbo a la soledad Voy, voy, voy dejando todo atrás Voy todo lo que tengo en mi cante valiente Digo lo que pienso diferente Digo lo que pienso diferente